¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Motos y Tecnología. Amigos, estamos aquí de nuevo en la agencia Harley-Davidson Valle y de nuevo nos acompaña el buen Diego. ¿Qué onda Diego? ¿Cómo andas? ¿Todo bien tú? ¿Todo bien? Aquí andamos y estamos frente a una moto que es el sueño de muchos, incluyéndome a mí. Sin tantos rollos se las presento. Es la Harley-Davidson Breakout. Así es. ¿Esta es 2023 o 2024? 2023, sí. Ahorita tenemos ahora 2023. ¿Modelos 2023? Ok, perfecto. Pero mira nada más. Conózcanla, no es una nueva línea, viene renovada. Viene renovada, perfecto. Hay mucha gente que no es muy fanática del cromo, pero la verdad sí se ve muy, muy bien, porque a veces el cromo es muy difícil de mantenerlo así, muy brilloso. Y ahora sí le apostaron al cromo en esta moto en específico porque, como tú le dices, ahorita está un poquito más en tendencia el negro, incluso hay un tipo de cromo negro, ¿verdad? Ahora, sobre todo en las Touring. Y ahora en la Breakout le meteron puro cromo. Puro cromo. No hay ninguna que traiga un Blackout, pero se le ve bien. Sí, la verdad, se ve muy, muy bonita. Y así, el negro con combinación de cromo. Así es. Me gusta mucho el diseño de los rines estos. Sí, precisamente es lo que le hace el contraste. Es correcto. Este rin delantero, se ve grandota la llanta, ¿de cuánto es? Es de 19. 19 pulgadas. No, pues sí, está muy bien. Y luego, pues ya la llanta trasera, pues aquí ya también, la verdad, me gusta mucho la anchura de la llanta. Está gorda. Sí, es una llanta 240. 240. Así es. Una llanta, pues, a lo mejor para la gente que también le gusta las motos deportivas, pues se van a sentir un poquito familiarizados con ese manejo. Y es un poquito, obviamente, diferente al de las deportivas, por lo mismo que hablábamos anteriormente. Sí. La posición de manejo. En tipo C. Otra vez en tipo C, ¿verdad? Sí. Perfecto. Una pregunta. Este motor del Harley, este es el 117. 117. ¿Es el más grande de Harley o todavía hay otro más grande? Pues es que ahorita ya viene otro motor todavía más grande en las nuevas CBO. Ok. ¿Verdad? Entonces, ese era el más grande anteriormente. Anteriormente. ¿Y este qué es cilindrada? Viene siendo 1923 centímetros. 1923. 117 pulgadas cúbicas. Pues ya yo creo que, por ejemplo, en motores de motos, a lo que yo conozco, la más grande que conozco es la Rocket de la Triumph. Ok. Que trae un motor de 2,500 centímetros cúbicos. Más grande que un bocho. Que un bocho. Sí. Y luego yo creo que de ahí, pues ya en motos así ya de este tipo, pues creo que este es el más grande y pues la verdad en esta moto, no hombre, se ve bien chula. Sí. Ahorita te decía un poquito de que es una moto renovada porque sí le cambiaron muchas cosas. Ok. De entrada le hablábamos de los rines. Los rines ahora son tipo turbina. Ok. Para la gente que conoció ya la Breakout, los habíamos visto en el modelo de Breakout, pero la versión CBO. Ya. ¿Verdad? Era el que traía ese tipo de rin. Le meten ahora el rin tipo turbina. Le agregaron el cruise control también. Ah, ya trae cruise control. Cruz control. Esa fíjate que es una chulada en carretera. En carretera. Porque yo salí en carretera así en la mía y no trae cruise control ni nada. Ahí vas todo el tiempo. Sí, sí está cansadito. Ahí este para manacerte la mano. Entonces, pues para traer en carretera, pues obviamente muy cómodo. Le agregaron también su control de tracción. Sí. Le aumentaron también la capacidad del tanque ahora de 18 litros. Este ya le caben 18 litros. Exactamente. Entonces, pues para que vaya compensado con el motor, ¿no? Sí. Más o menos el rendimiento que anda dando una moto de estas, ¿cómo cuánto se gana? Esa en total te da alrededor de unos 300 kilómetros. 300 el tanque lleno. Ok. Bueno, pues hagan ahí la conversión. 18 litros entre 300 kilómetros, pues ahí más o menos van a sacar un promedio. Así es. Pero igual, como decimos aquí en el canal, depende de la manita. Sí, sí, sí. Todo depende de cómo andamos manejando. Exactamente. Condiciones, todo tiene que ver. Trae ahora pues un motor 107, que anteriormente era 114 en la breakout. Trae el 107 con filtro de alto flujo. Este que viene siendo este de aquí. Así es. ¿Ya viene así de serie o es accesorio? Sí, así viene ya de línea. Ah, vale. Y también pues le pusieron las direccionales en LED. Anteriormente pues eran las direccionales. ¿Qué? Ah, entonces, fíjate que entonces esos circulitos ya vienen siendo las luces traseras. Así es, se comparte el stop con las direccionales o las intermitentes. Aquí vamos a ver la función. Perfecto. ¿Verdad? Fíjate, este diseño así de las luces, así en pequeños circulitos, me suena algo como las motos Indian. Así las traen más o menos así, pero pues aquí ya Harley ya se está, ahora sí que digitalizando y entrando a la nueva era. Y pues la verdad se ve muy bien. Sí. Ya que hayan decidido ponerle estas luces así en tipo LED. En LED pues le hace también un aspecto pues más agresivo a la parte de atrás. Sí. No se diga pues la llanta trasera que tiene, ¿verdad? Sí. Nada más sabes que hay un detalle que sí me llama la atención. Por ejemplo, me imagino que esta moto corre, pero como un demonio, ¿verdad? ¿Por qué nada más un solo disco al de freno al frente? Porque nada más trae un solo disco. Sí, nada más trae un solo disco. Muchas motos que ya alcanzan velocidades así ya importantes, pues ya en esta parte de los frenos delanteros trae dos. Pues es también por, en algunos lo hacen también en relación al peso. Por ejemplo, en las Touring sí lo encontramos con dos discos de freno. ¿Por qué? Porque pues también la frenada es diferente en un peso mayor. Ok. Aquí estás hablando de una moto pues relativamente ligera. Sí. Entonces, que a pesar de que tiene mucha potencia, mucha potencia, pues no está tan pesada como una línea Touring. Ya. ¿Esto no trae frenos Brembo? ¿Son frenos de la marca? No, son los frenos de Harley Davidson. Obviamente, pues, antibloqueo y todo. Perfecto. Y bueno, en el apartado de tecnología veo que tiene esta pequeña pantalla integrada aquí en el manillar. Sí, es una hora digital. Tampoco es el velocímetro análogo. No es pantalla TFT, pero pues ya es un velocímetro digital en el que también tenemos todos los indicadores. Aquí pues como nada más encendimos ahí el switch. Sí. Están todos los indicadores de aquí. Si te falta gasolina. Pues obviamente la de que está neutral. Ajá. Si te chequen jean, que están activados los ABS, el control de tracción. ¿Verdad? Y aquí podemos encontrar la barra de gasolina. De la gasolina. Este editamento, bueno, o esta parte de aquí yo la agradezco mucho porque es importante saber cuánta gasolina te queda. Porque pues sí, vas a andar en carretera o en viajes o cosas así. Y te quedes ahí. Y de repente tú vas a todo dar así en la moto y de repente se te olvida que no traes gasolina y pues con el indicador pues ya sabes dónde parar. Para que no te confíes. Y planear las rutas. Exactamente. Más que nada. ¿Verdad? Y pues ahora le agregan este detalle de su mismo nombre, Breakout. Ok. En el tanque, ¿verdad? Viene haciendo esta parte de aquí. Así es. Excelente. Entonces, trae muchos detallitos que obviamente de por sí era una moto muy agresiva también. Sí. Pues ahora pienso que se ve todavía más. ¿Verdad? Es una moto que llama mucho la atención y que la verdad es también muy buscada por los clientes. Sí. Por lo mismo, todo su diseño que tiene. Si te fijas, pues tiene un manillar recto, tiene una posición muy agresiva. Muy agresiva. Sí. La horquilla es la más extendida de todas las demás motos. Ok. Sí, o sea, porque vas más adelante así con los brazos extendidos. Así es. Y bueno, para que vean más o menos cómo es esa posición de la que estamos hablando, vamos a pasar a la posición de manejo y ahorita regresamos. Claro. Y bien, amigos, pues bueno, ahora sí que me voy a subir a la moto de ensueño. Para que veas la posición y termines de enamorar. Exactamente. A ver. Ay, hijo de su nombre, mira. Ahí es. Qué chulada, hombre. De aquí soy. Y luego, como estoy grandote. De hecho, sí es importante que se le recomienda a personas también que son altos. Que son altos. Entonces, ¿por qué? Porque la posición de los mandos son adelantados. Ok. Entonces, pues un chaparretto tiene un poquito más de problema o va a estar incómodo en estar todo el tiempo muy estirado. Exactamente. Fíjate que ahorita que estábamos hablando de la posición de que los brazos van adelante, obviamente, no sé si sea por mi estatura, pero yo la siento aquí, cerquita. Ajá. Sí. Lo único que sí es de que, por ejemplo, pues los pies están adelante. Sí. O sea, aquí ustedes si ven, pues ya el pie ya va casi recto, ¿verdad? Entonces, pues la posición de manejo así va. Con la parte de aquí, este, con los brazos extendidos. Y esta es la posición que decíamos tipo C. Tipo C. ¿Sí se ven? La rama de acá, si quieres, para que suban los dos pies. A ver, ¿se puede? Sí. Suban los pies. Ándale, así. Y luego subo los dos pies. Esa es la posición. Esta es la tipo C. Entonces, viene el brazo, la espalda va un poquito inclinada hacia adelante y luego ya con los pies tendidos hacia adelante. Así es. Que es lo que les comentaba, pues es un manejo agresivo, ¿verdad? Sí. Que lo hace también el manillar, es lo que tiene también ese, pues no digamos función, pero es lo que le da también esa perspectiva de más agresividad. Exactamente. De la posición de las piernas. Yo siento que esa posición, pues también debes de tener un asiento. Es un asiento confortable, no es suficiente, porque ahora sí que el trasero va soportando todo el peso, ¿verdad? Sí, obviamente lo que hacíamos de las piernas, por eso es importante la asesoría de qué moto es la que puede, puede quedarte bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente tienes que comprar una moto que sea cómoda para ti. Y que no estés batallando, porque sí me ha tocado ver a compañeros que van empezando en el mundo de las motos y tienen así unas motos muy, muy grandes o muy, que muy apenas las pueden controlar y siento yo como que ya el paseo, pues ya pierdo lo divertido, porque ahora voy a estar preocupado. Ya tienes una mala experiencia, ya nos la disfrutas igual, por eso es importante que conozcamos qué moto es la que queremos y que aparte pues se adecue a lo que necesitamos. Exacto, entonces para que tengan una idea, yo mido un 80 y pues aquí yo la puedo maniobrar. Queda muy bien. ¿Esta moto cuánto pesa? Pesa alrededor de 320 kilos. 300, ¿ya en orden de marcha? Sí. Ok. Sí, y aún así teniendo 300 kilos de peso, yo la siento así como que... Es una moto que te permite también ser muy maniobrable, el manejo curvas es muy bueno porque tiene un centro de gravedad muy bajo, entonces por eso sientes que es una moto ligera, ¿verdad? Todas las que tenemos son motos relativamente pesadas. Relativamente pesadas, pero ligeras. Sí, porque tiene esa sensación por el centro de gravedad que es bajo. Exacto, exactamente. Y en unas motos, pues a lo mejor de la Panamérica, que es más alto el centro de gravedad, pues obviamente ya quedas con los pies de puntas, ¿verdad? Con las puntitas, exactamente. Entonces ahí sí podemos sentir otro tipo de sensación. Ok, perfecto. Y bueno, entonces, ¿se puede encender esta moto? Sí, hermano. Ese sí es el switch tradicional. Ah, ok. ¿Verdad? Aquí le doy para abajo. Sí, el logo frente. Ah, este de aquí. Ajá. Ok. Ese es su sonido original. Su sonido original. Que obviamente si le pones un escape aftermarket, pues ya te va a cambiar todo. Ya va a cambiar todo. Que no se oye mal, se oye. No se oye nada mal. Y fíjate que la vibración que te da, sientes que está potente. Hombre. Es una chulada. Está muy bien. Me gusta que aún así, este, siendo el motor más grande, no tiene tanta vibración. Sí. Pero como quiera lo sientes vivo. Sí, sientes como quiera la sensación, ¿verdad? Sientes la moto. Sí. Y esta pues ya trae un filtro de alto flujo. De alto flujo tienes un poquito más de punch. De alto flujo, ¿verdad? No, pues perfecto. ¿Cómo es? ¿Te la llevas? No, yo me la quiero llevar. Está excelente, la verdad. Fíjate que yo, como lo decía en videos, veía que la posición de manejo estaba media complicada o incómoda, pero yo ya estando aquí con los brazos extendidos y los pies hacia adelante, no se siente nada, nada, nada incómodo. Sí, pues es también la relación de uno mismo, ¿verdad? O sea, el cómo te queda la moto. Exactamente. Pues bueno, amigos, ahí tienen la posición de manejo, déjenme ahí en los comentarios qué opinan y vamos a continuar con el video. Muy bien. Y bueno, amigos, déjenme ahí en los comentarios qué les pareció la posición de manejo. Te digo, como ahorita lo comentábamos, aún así yo que veía los videos, que se sentía que era una posición medio incómoda, la verdad no lo es. Vayan a sus agencias Harley más cercanas que le queden. Si están aquí en Monterrey, pues vengan aquí a Valle con Diego. Vengan, súbanse a la moto, préndanla, siéntanla y la verdad se les va a cumplir sus sueños. Es correcto. Una pregunta, Diego, ¿esta moto es enfriada por aire, aceite? Es enfriada por líquido. Es por líquido. Así es. Y importante mencionar hace rato lo que decías del rim, es un rim 21, la parte de adelante. Es un rim de 21 pulgadas. Ahí queda corregido ese detalle. Queda corregido ese pequeño detalle. Sí, perfecto. Entonces, por eso, pues obviamente se ve que es un rim grande, agresivo también. La que era de 19 es la llanta de atrás. La parte de atrás con 240. Exactamente. Así es. No, pues la verdad está muy, muy buena la moto. Digo, ahorita que yo me subí, se siente que es una moto que tiene mucha potencia. ¿Trae modos de manejo esta? No, esa no trae modos de manejo. Ya está de estándar. Así es. Algo que no mencionamos hace rato también, aquí puedes ver una perilla. Ah, ok. Sí, sí. Esta es para la suspensión. ¿Qué vamos a hacer con la suspensión? En relación al peso, ya sea que vayas tú solo, vayas con pareja. Ok. Con pasajero, regulas la rigidez de la suspensión. Ah, ok. O sea, con esa perilla se regula. En nuestro manual de usuario, ahí vamos a encontrar una tabla donde viene la relación del peso para saber en qué número poner la perilla, ¿verdad? Que sea el indicado para que tú sientas esa, más rígido, más suave. Es para cuando vienes tú solo o cuando traes pasajero. Exactamente, importante no es para bajar las suspensiones, nada más para controlar la dureza. Exactamente. Para que cada quien se sienta más cómodo. Correcto. De acuerdo a la carga que lleven, no sé si van solos o llevan acompañante. O van con un pasajero. ¿Tienen algún accesorio para la acompañante? Sí, claro. Accesorios de todo. Podemos cambiar el asiento, hay respaldo. Obviamente, pues, ya trae posapies, pero si quieres algún posapie con algún diseño Skull, Willy J, no sé, el que tú quieras. Son varias líneas de accesorios. Sí. Y, pues, importante que se puede ir coordinando cada uno de los accesorios. Los puños de la misma gama, con los posapies traseros y delanteros, ¿verdad? Mira, covers, el respaldo para el pasajero con parrilla, para la maleta. Sí, exactamente. Windshield, infinidad de accesorios que también vas a encontrar aquí en la agencia. Ahorita, por lo pronto, así como está, es como viene. Así es como la van a encontrar, como la vamos a entregar. Correcto. Obviamente, ya si le quieres customizar, poner algún accesorio, te la entregamos, pues, ya customizado. Ok, perfecto. Ya equipada para tu gusto. Y, bueno, ahora sí, Diego, el momento de la verdad. ¿Cuánto tengo que dar para que se cumpla mi sueño? 504,900. 504,900. Así es. Fíjate que, la verdad, se me hace un precio que está dentro de la competencia. Sí, y, pues, obviamente, en relación a qué tipo de moto estás viendo. Exactamente. Sí, porque, pues, hay motos... Lo que te ofrece. De este tipo, así... Pues, yo les llamo chopper, pero no sé cuál sería el término exacto. En realidad es crucero. Es crucero. Sí, o sea, hay motos tipo crucero que ya alcanzan esos precios. Y, pues, la verdad, una Harley, bueno, pues, tienes el respaldo de la marca. Exactamente. Ya tienes instrumentos digitales, ya trae tecnología. Y, la verdad, sí, se me hace muy, muy bien ese precio. Y, pues, te estás llevando una moto de 1,900 centímetros cúbicos. 1,923 centímetros. 1,923. 1,923. Traes un jet en una moto ligera. De hecho, es un motor que lo traía anteriormente en la línea CBO nada más, en la línea Touring. Y ahorita, pues, traes ese motor en una, pues, una moto ligera. Una moto ligera, perfecto. Traes un jet. ¿Esta ahorita no tiene descuentos, promociones alguna? No. La Breakout, si no trae nada, su precio de lista. Hay promociones en otros modelos. Ok. En específica, específicamente en la Breakout, no traemos nada de promoción. Pero, pues, igual, financiamiento 20% enganche, plazo desde 12 hasta 60 meses. Hasta 60 meses. Es posible que te la lleves de todas formas como quieras. Entonces, pues, más o menos, este, son 500, el 20% son 100,000 pesos. 100,000 pesos. Más o menos. Un poquito más de acuerdo. Entonces, tienes ahí 100, 110, ya te la puedes llevar a tu casa, cumples tu sueño y ahora sí a viajar, ¿verdad? Así es. Y es una moto, pues, versátil también para tanto ciudad como para carretera. Perfecto. Sin problema. Perfecto. ¿Verdad? Pues, bueno, amigos, ahí lo tienen, la Harley Davidson Breakout. Muchísimas gracias a Diego por prestarnos tu tiempo para explicarnos esta moto. A sus órdenes. La verdad, es una moto muy bonita, es el sueño de muchos y es alcanzable. Yo, la verdad, yo veía que, ay, una Harley, ¿cuándo me la voy a comprar? Pero sí es alcanzable, así es que vayan a sus agencias. Si están aquí en Monterrey, vengan aquí con Diego y, bueno, pues, aquí Diego los va a atender con ganas. Con todo gusto. Perfecto. Entonces, bueno, pues, por mi parte es todo. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal y, pues, nos vemos en un próximo video. Los esperamos. A sus órdenes. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!